Paranquí, Paranquí, Paranquí Paranquí, Paranquí 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 No sé si te pides de cuando te he puesto a morir, allá te voy a pensar, yo te voy a ver contigo. Panamá, no sé si me va a Hudson Panamá, paraquí, Panamá, no sé si me va a Hudson Panamá, paraquí, Panamá, paraquí. Adolfo San Sebóvil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!